Atención a todos los fans de los Juegos del Hambre. Se ha anunciado la primicia de un nuevo libro, parte de la saga Los Juegos del Hambre. Sunrise on the Reaping, o Amanecer en la Cosecha, será otra precuela ambientada durante los 50 Juegos del Hambre, y se publicará el 18 de marzo del 2025. Asimismo, la productora Lionsgate ha confirmado la fecha del lanzamiento oficial para la adaptación cinematográfica, la cual será el 20 de noviembre del 2026. La franquicia de cinco películas está basada en la serie de novelas escritas por Suzanne Collins, que incluye la trilogía original y la precuela La balada de pájaros, cantores y serpientes. ¿Sobre qué tratará? Aquí te contamos más. Después del estreno de su más reciente película, muchos se preguntaron si la autora continuaría escribiendo novelas, y especularon qué narrativa podría y debería tener. Afortunadamente, Collins escuchó a los fanáticos y ahora Amanecer en la Cosecha gira en torno a uno de los mejores personajes de los Juegos del Hambre. Amanecer en la Cosecha narrará el segundo vasallaje de los cuartos, los juegos que ganó Hamish Abernathy cuando tenía 16 años. El tiempo de Hamish en la arena se mencionó ocasionalmente durante la trilogía original, por lo que los lectores ya conocen cierta información sobre ese momento en la vida del mentor de Katniss y Pitta. Este próximo libro se desarrolla 24 años antes de que Hamish fuera el mentor de Katniss y Pitta durante los 74 Juegos del Hambre, como recordarán los fanáticos cuando los tributos del Distrito 12 se encuentran con Hamish por primera vez. Él es un indefenso alcohólico resignado a creer que Katniss y Pitta morirían, por lo que no sirvió de nada en ayudarlos. Por supuesto con el tiempo comenzó a ver su potencial, pero los lectores aprenderán más sobre por qué Hamish resultó como lo hizo una vez que se publique Amanecer en la Cosecha. ¿Y tú qué esperas conocer en esta nueva entrega de los Juegos del Hambre? Cuéntanos en los comentarios.